Voy, este cielo, este cielo voy a grabar y lo voy a subir del tirón porque lo que quiero es demostrar lo que hay que demostrar Quien tiene aquí la cualidad de coger y de medio restaurar España Quiero que se sepa, quiero que se vea claro Quiero ponerme presumido, quiero ponerme un chulo de mierda Cortarle rollo a todos aquellos que por delante te dicen que les gustan tus cosas Los ideales que tú tienes, no sé qué, no sé cuánto Y luego de golpe te quieren cambiar tu forma de pensar Te dicen que cosas de las que explicas, que hace tiempo que explicas no son así Cuando en realidad tú lo tienes más que comprobado que son así las cosas Te quieren meter cosas complicadas, muchas tecnologías No, muchas, muchos palabrejos, muchas, muy técnico, cosas muy técnicas Yo lo que siempre busco es cosas fáciles para que precisamente la pueda comprender la gente Y no le dé susto, por ejemplo, hacer un club bate a alguien Porque hayan escuchado tantas tecnicidades que les da susto Porque si les echan virutas metálicas ¡Oh, no, no! Virutas metálicas no, nunca jamás en la vida, por Dios Si les echan de cobre, ¡Uy! Por favor, virutas de cobre, no, no Bueno, en los club bate la viruta de cobre a mí no me gusta Sinceramente, eso sí es verdad No, solo de aluminio, de aluminio Las electronites, ¿no? Las famosas electronites que están diciendo en estos últimos años Total, mira, que no se subió el vídeo de ayer, por supuesto Pero evidentemente, evidentemente en el centro está el Rafa, el Tito Rafa El Tito Polla Rafa, vamos a decirle así Evidentemente está aquí y los psicópatas estos van atacando No solo la cantidad de químicos, sino siempre emitiendo frecuencias Emitiendo, 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 emitiendo Eso es lo que quiero enseñar A ver Le voy a poner seis horas Porque este lo voy a dejar así Este vendría, este vídeo Vendría en contexto con el vídeo de ayer Que no he subido ningún clip A ningún lugar, creo No he subido ningún clip Mira, mira cómo lo sacan por los radares de aquí Y por los de aquí Bueno, cómo lo sacan, ¿no? Sí, que lo sacan Y eso es químico, ¿no? Pero sí, veis, va también entre medio Va Van nube buena Ah, lo de ayer, claro Como no he subido ninguno de ayer Murió la batería Entonces no puede encender el motor Así que hoy tenemos que hacer otras virguerías Hoy Hay que hacer otras virguerías Yo tengo que terminar de probar una cosa Pero voy a intentar Hacer alguna virguería Para hacer aquí un cambio Bueno Evidentemente El que más pupas hace en España Soy yo Así lo voy a decir Que se cabree a quien se cabree Que se tire de los pelos quien quiera Y... O que se lo crea quien quiera Pero yo siempre Llevo desde 2017 enseñándolo Grabando Todo así Al principio La gente me decía barbaridades Porque pensaba que yo era el que destrozaba las nubes Porque Porque empezaban a crecer todas aquí Y pasaba el 630 Y se iban reduciendo Iban destrozándole Yo ponía Destruido Destruido ¿No? Cada vez que pasaba el avión Destruido Y empezó la gente a echarme la puya a mí Diciendo que ¿Cómo podía yo dedicarme a reventar las nubes? No sé qué, no sé cuánto Y digo ¿Estáis hablando conmigo? No con uno de la ingeniería Estás ahí hablando Con uno que lucha contra los de la ingeniería No contra No contra uno que modifica el clima Como haría un dodecaedrista Vamos a ponerlo así La nota esa, ¿eh? Ah, sí, claro Esa La de los dodecaedros No voy a decir ni el nombre Pero me acuerdo Cuando era una novatilla Y le teníamos Le explicábamos unas pocas cosas Namás Namás Que más que nada Pero yo también trepa de apoyo Empezábamos a explicarle cosas Luego se volvió una persona experta Y ahora Ni Namás Que ni yo Podemos hablar en alguno de su grupo Porque Nos elimina del tirón Nos bloquea Nos elimina Etcétera, etcétera Toda esa basura Es en contra De la basura Que voy yo Esa basura La basura De la gente Que Delante tuya Te idolatra Y detrás tuya Te pone verde Te dice que no Que no tienes ni idea O te dice Bueno, os dejo Os dejo porque es que estoy intentando ayudar A que reparen una máquina Y me está mandando a aumentar Ya está Ya deja de alargar ¿Vale? He, 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 he